La canción de la ocasión con talento joven de Agna Rivas. Cuéntanos cómo está todo el día de hoy, qué te motivó a participar en la canción de Agna Rivas. Bueno, yo participé en... No, estamos en directo, no te pares. ¿Qué es la motivó a participar? Yo conozco a John Arraba desde un campamento que se llama Desarcia Cruz. Y desde que empezamos a interactuar y es un primer concierto de homenaje a Juan Gabriel, después de Iván, allí participó mi hermana. Y para esta ocasión me invitaron a mí a participar. Como chorista. ¿Y qué te motivó a cantar? Aparte, en este espectáculo, ¿dónde aprendiste? Yo empecé a cantar desde muy pequeña con un grupo de Agna Rivas. Que era un grupo de Agna Rivas. Y a medida que fui creciendo, me fui estudiando más, me fui aprendiendo. Con el profesor Gerardo, que le dio más que todo mi avance en la música. Y bueno, eso. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 17 años. ¿Qué estudias? Ya estoy saliendo el quinto año. ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar Economía. ¿En la Universidad de Los Ángeles? Ajá. ¿Qué canción, con qué canción vas a cerrar? Voy a... ¿Un aguinaldo? No. ¿Para que retome el inicio? Yo hoy en día formo parte de las 10 del vallenato. Ajá. Ah, bueno, un vallenatico con inspiración. Yo no pensé que usted me fuera a despertar, ese tipo de hombre que tengo yo, que tengo yo. Yo no me imaginé que nos iba a encontrar, ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Cuánto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba. Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda. Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera. Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño. Así que, la canción de la ocasión. ¿Redes sociales? Me pueden seguir en Instagram como arrobavalescarribastizo. Y cuando la vean, le piden la canción. Chao. Chao.